Hola Scraperos y Scraperas, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal Digo buenos días porque estoy grabando y son las 10 de la mañana, vale, me ha despertado el cartero Y me ha traído mi paquete del DT de Papers for You, así que voy a hacer un unboxing, todavía no lo he abierto, vale Bueno, lo he abierto porque he tenido que cortar las cintas, pero no sé lo que hay Entonces vamos a ver que me han mandado esta vez, tenía muchas ganas de que llegara este paquete Estaba muy pendiente y creo, creo que me va a gustar mucho Vale, es todo esto Y a ver que tenemos por aquí Tenemos tela de encuadernar La tela de Papers for You es maravillosa, ya la probé la otra vez y me pareció increíble Increíble, en naranja butanito, butanito Súper chula, esta parece más finita que la otra, esta me gusta No sé, me gusta mucho, muy bonita En un naranja sabéis que no es de los colores que suelo utilizar Pero, pero, creo que voy a hacer algo chulo con esto Lo colocamos Colecciones de Papers for You ¡Ay, qué bonita! La de Rico Rico y con fundamento Que es una colección de, para hacer un recetario Bueno, yo la utilizaría para hacer un recetario Tenía muchas ganas de esta colección Os la voy a enseñar Me parece súper chula Mirad qué bonita es Hice un recetario, no sé si os acordáis Os voy a dejar por aquí linkado Con la colección One Coffee Please Pero esta me gusta para un recetario, para mí Ese recetario lo sorteé en su momento Y esta me parece súper chula ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita de utensilios de madera Es una monada Me gusta muchísimo ¡Qué ilusión! Bueno, por si no lo sabéis Soy cocinera Soy... Trabajo en cocina Entonces, todo lo que tiene que ver con la cocina Me chifla ¿Vale? Me gusta mucho, mucho, mucho Y esta colección, la verdad es que cuando la vi La tenía una de mis compañeras del DT Y cuando la vi me encantó Y la aceitera es... es... vamos, amor Y las etiquetas que vienen en todas las colecciones Son súper chulas las etiquetas ¡Ay! Esto es una monada Para hacer como tags o cosas así Las uvas con queso saben a beso ¡Buen provecho! Barriga llena, corazón contento ¡Qué verdad! ¡Ay! Cómo me gusta esta colección Me ha encantado A ver qué más La Ojo Chic Esta colección es súper bonita Es de las colecciones nuevas que han sacado Esta se la pedí yo Me apetecía mucho tener... Esta colección va mucho con mi estilo Mirad qué bonito Que de... qué colores... ¡Ay! Cómo me gusta En grises, rosas, muy shabby Muy bojo O sea, es... es... el nombre de la colección Dice el estilo realmente Estas flechas Decidme que estas flechas no son bonitas A ver qué enfoque Es una maravilla Más flechas Las bicicletas Con muchas bicicletas por detrás Y esta bicicleta me encanta para una portada Me gusta mucho para una portada Me parece súper bonita Con la portada voy a tener un dilema Y estas flores Estas flores son amor Los tipis Son geniales Mandalas Plumas Estas plumas son súper chulas Con de... Efecto acuarela Más plumas Cactus Los cactus Que se han puesto muy de moda Este papel Este papel es una maravilla Se han puesto muy de moda ahora con... Con las colecciones con cactus Más flechas Atrapasueños Esos atrapasueños son preciosos Con más plumas Y esta parte también para una portada es súper bonita La atrapasueña este Tarjetas Que son súper bonitas Y por detrás más plumas Esta colección me parece preciosa No sé muy bien cómo me la voy a utilizar Porque me encantan todos los papeles Y el problema de los papeles de doble cara Es que en algún momento hay que pegar uno Entonces no sé muy bien Qué voy a hacer Lo pensaré Porque es una colección que me gusta mucho No sé si os habéis dado cuenta Han cambiado el estilo de las portadas ¿Vale? Antes las portadas de Papers for You Tengo por aquí una colección A ver si os la enseño Era este ¿Veis cómo venía la... El nombre? Ahora es este Han cambiado el estilo Es mucho más elegante A mí me encanta Y además es que se puede utilizar perfectamente Para integrarlo en algún momento En el trabajo que vayamos a hacer Me chifla En la nueva imagen Trendy Girl Una colección También de las nuevas De moda Esta colección Esta colección Esta colección También me gusta mucho Porque bueno Yo soy cocinera Pero mi hermana está estudiando diseño de moda ¿Qué pasa? Pues que esta colección como que me inspira Me inspira porque bueno Mi hermana para mí es súper importante Tengo dos hermanos Perdón Un hermano y una hermana Que para mí son súper importantes Son un apoyo muy grande Y entonces esta colección me inspira mogollón Trendy Girl Y son diseños súper bonitos Este es precioso Ya sabéis que yo soy muy de básicos Pero esta parte para una portada de un álbum O un layout O no sé No estoy muy segura Súper chulo Muy de moda Fotografía Y selfies Hora de compras Las muñequitas son amor Son muy amor Al mal tiempo mucho glamour Esa es mi hermana totalmente Colores pasteles Los colores son muy bonitos Mirad que papel tan precioso Perdón Y este papel Decidme que no es bonito este papel Este papel es una maravilla Fashion Victim No tengo nada que ponerme hoy ¿A cuántas nos ha pasado esto? ¿A cuántas nos ha pasado esto? Más fotografías Tipo selfie Bolsos La parte de detrás Como veis las partes de detrás Son un poquito más básicas Fashion Girls Romántica y lista para la fiesta Súper chulo también Y la parte de atrás Esta parte de atrás Por favor Decidme que nos enamora Preciosa A mí la ropa también me habla Y me dice Cómprame Muy bonitos Las muñecas son amor Pero los básicos Son súper chulos Las muñequitas Y este marino Es súper bonito Chica deportiva Pero a la moda Este es súper bonito O sea Mirad que chulo Y creo que este ya es el último Con pendientes y pulseras Con este creo que le voy a hacer Algún proyecto A mi hermana Lo estoy viendo Y por último Tenemos la colección De comunión Es la época de comuniones Sabéis que estoy pendiente De hacer proyectos todavía De comunión Y les dije que me mandaran Uno de comunión Bueno Nos dieron a elegir un poco Les dije que me mandaran Uno de comunión Porque quería hacer un proyecto Que una amiga Me ha dicho Que si no me importaba Grabarlo Le dije que vale Que lo intentaría A ver si me sale Es el comunión Es el comunión Classics Classic collection Vale Comunión Classic collection Es súper bonito Tiene tonos grises Grises Beis Crudos No sabría Y tiene este Una tarjeta Es muy elegante Me parece súper elegante Estos papeles Con florecitas Y jaretas El Padre Nuestro La salve Mi primera comunión Muy bonita Este es En la parte Beis Para poner una foto Este como en la yo Me parece también Muy chulo Muy bonito Por detrás Puntillas Tags Y por detrás Arabescos Tipo recordatorios O tarjetas Más arabescos Y etiquetas Para poner En los álbumes O donde sea Y por detrás Rayitas Y tenemos Los mismos papeles Ahora en color azul ¿Vale? En un color azul Muy suave Se pueden O utilizar Por dos partes O Utilizar Toda la 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 colección Junta Porque Es Bueno Todo cuerda Como veis El azul Todos los ribetes Son en crudo En beige Y tal Entonces Toda la colección Concuerda entre sí Y tenemos Eso Seis papeles En color beige Seis papeles En color azul Y se pueden usar Como os digo Juntos O por separado En el mismo proyecto O en proyectos Diferentes Diferentes Esta colección Es súper elegante No es la típica De comunión A la que estamos Ajustumbrados Pues Como las que estoy Trabajando Yo ahora De Daica O algo así Que son Son más De niños O más infantiles Esta es más Sobria Y a mí me gusta A mí me gustan mucho Los papeles Estos más elegantes Las de Las de infantiles Me cuesta mucho Trabajar con ellas Y por último Pero no menos importante Haber dejado Este papel Que tenía ganas De enseñarlo Porque fue una De las novelidades Que presentaron En Frankfurt Que es el papel Entelado Es un pliego De papel De cartonaje ¿Vale? Pero Lo oís Es rugosito Es de la preciera En la cámara Bueno Para empezar El diseño Súper bonito Me parece Que va súper bien Con la colección Boho Chic Me parece ideal Me encanta Y a ver Si la apreciáis En la cámara Si soy capaz De que lo veáis No sé Si se aprecia La textura Que tiene ¿Vale? Es un papel mate No tiene brillo Y me encanta Nada Me encanta Mucho ¿Veis? Por detrás Es gordito Es gordito No sé Qué gramaje Tendrá Y tampoco Os puedo decir Cómo se llama Pero me parece Ideal A mí que me encantan Las encuadernaciones Me parece ideal Y es que con Esta colección Vamos Va como anillo Al dedo Lo estoy Estoy visualizando Ya el proyecto ¿Vale? Entonces Este ha sido Mi Mi paquetito Del Del DT De este De este Vez Me parece Precioso Me parece Súper chulo Tengo muchas ganas De empezarlo Bueno Los papeles De Papers for You Ya sabéis Que son Diferentes A los del resto De las colecciones A los de los restos De marcas Y tal Son papeles Un poco Un poquito Satinados Son muy fuertes Pero se manejan Muy bien No son rígidos No son Excesivamente rígidos No sé A mí la verdad Es que me gusta Un montón Trabajar con ellos Así que Como siempre Haré Mis proyectos Los grabaré Los iré subiendo Al canal Y hasta ahora Bueno Esto ya está en pijama ¿Vale? Mirad mi pijama de Minion Que chulo es Bueno Y hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Para no perderos nada Dar la campanita Para que os avisen Cada vez que subo un vídeo Y espero poder subir Y espero poder subir Uno de los proyectos Dentro de Como mucho Cuatro días No prometo nada Pero lo voy a intentar El domingo libro Voy a intentar Hacerlo Todo ahí Hacer el proyecto Y ya os avisaré Cuando tenga Vídeo nuevo ¿De acuerdo? Y nada Nos vemos En el próximo tutorial Hasta pronto Adiós 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 Adiós